Hola, soy Nocen Collado, directora de Cine Documental y presidenta del jurado de esta nueva edición del Festival Clipmetrajes. Creo firmemente que a través del cine podemos conseguir grandes logros, como concienciar que nuestra manera de consumo y de alimentarnos es tremendamente injusta para el resto del planeta. Os animo a profesores, alumnos, amantes del séptimo arte, que grabéis un vídeo de un minuto donde se vea cómo podemos erradicar el hambre en el mundo y participar en el Festival de Clipmetrajes de mano unida, porque tu punto de vista puede cambiar el mundo.